...la utilización del Internet en casa y pronto pues entraremos con selectores tipo de cosas como es el comercio electrónico aún no nos fiamos de comprar por Internet pero bueno, dentro de muy poco tiempo pues funcionaremos así, porque tú pondrás tus datos, la conexión será segura comprarás por Internet, te darán el producto ¿vale? Más cosas es decir, en fase de introducciones, claro en fase de introducción es lo que lo conocemos ¿vale? Muy bien, en la fase de crecimiento, ¿qué ocurre? Pues en la fase de crecimiento, cuando un producto está convirtiéndose en un producto, digamos, estrella pues fundamentalmente, ¿qué nos ocurre? Pues que tenemos un crecimiento, la demanda a un ritmo creciente, es decir si el producto se pone de moda y automáticamente se empieza a vender muchísimo ¿vale? ¿Qué producto está vendiendo ahora? Muchísimo La Wii ¿La Wii? Por ejemplo, la Wii La PSP La PSP Sobre todo esa del deporte La Wii, ¿no? Esa es la Wi-Fi o se llame Esa es la que en este momento está en su... No, no, hay una que es interactiva que... que están jugando y tienes el animalito en la pantalla pero también no tienes... o estás tú en el ordenador se lo han pedido a ustedes los mismos para ellos Bueno, pues la Wii sería, por ejemplo una que es un producto que sí que se ha... que ha tenido su fase de introducción y en este momento lo están vendiendo pues para... ¿vale? ¿Qué ocurre cuando un producto funciona muy bien? Yo, por ejemplo, mirad han abierto un restaurante en Castellón hoy que me ha llamado la atención por lo difícil que le han puesto el nombre no sé si se ha llevado están haciendo... están haciendo campaña de radio están mandando a correos electrónicos que se llama Decategoyo no sé qué ya ha sido el nombre es complicado que me ha llegado con un montón de sitios pero no me ha aprendido el nombre ¿no? Decategoyo no sé cuándo ¿vale? Entonces, bueno ya es que mirad qué nombre más difícil eso, en este momento está en fase de introducción a lo mejor pues se pone de modo como todas las cosas por dentro de un tiempo pues llega a adaptarse de crecimiento ¿Qué le ocurre cuando una empresa está... ya que eso es muy típico en las franquicias en las franquicias cuando alguien saca una franquicia y funciona pues automáticamente que nos ocurre y hay otra serie de franquicias que lo que hacen es que la imitan entonces hacen la imitación por ejemplo en juguetes ¿Quién es el líder en ventas de juguetes? Toys R Us Toys R Us como franquicia es Imaginarim entonces Imaginarim ha creado un concepto es decir pues una juguetería educativa en la cual hay muchas técnicas de marketing mucha imagen ellos venden por toda España entonces bueno ellos van montando tiendas y al mismo tiempo han aparecido lo que son los imitadores ¿por qué? pues cuando una cosa funciona enseguida aparece todo el mundo que lo tratan de imitar las primeras por ejemplo cadenas de alimentación que hubieron fueron pues McDonald's Burger King y... ¿por qué? luego ya se fue una actuación ¿no? eso ya son imitaciones imitaciones fijaros la historia de McDonald's es muy curiosa porque McDonald's fue la persona que creó la cadena de tiendas se arruinó entonces llegaron a un señor compraron la tienda y McDonald's no es de McDonald's sino de un grupo que los tiró en España hubo gente que dijo oye pues perfecto en vez de comida americana pues inventamos bocata y luego viene otro señor y dijeron no nosotros nada de cocina española cocina catalana pan y compas ¿no? entonces crearon otra serie de franquicias bueno pues lo que os pasará siempre es lo siguiente cuando un producto funciona bien pues fundamentalmente lo que aparecen son los imitadores enseguida aparece gente y dice esto funciona esto puede ser interesante y entra todo el mundo a fabricar ese tipo de producto ¿vale? en esta fase pues bueno el producto se vende prácticamente solo entonces ¿qué haríamos? gastaríamos en publicidad y gastaríamos en promoción pero ¿qué ocurre? que cuando tú estás aquí la publicidad y la promoción que puedes hacer pues básicamente no es importante porque tienes tantas ventas que el coste de la publicidad por las ventas es mínimo ¿vale? lógicamente además en esta fase tienes dinero para poder ir financiando todos los gastos de promoción que tenga esa empresa ¿vale? muy bien aumentamos la distribución es decir se intenta vender de todas las formas posibles ¿vale? ¿y qué ocurre? bueno pues básicamente aquí al final ¿qué ocurre? pues que los precios empiezan a reducirse porque empiezan a aparecer los competidores empiezan a aparecer las imitaciones y en esta última fase cuando estás llegando ya aquí pues cuando los precios tienden a bajar ¿vale? cuando ya llegas aquí pues es cuando la gente ya empieza a crear también modificaciones sobre el producto ya tienes dificultades y entonces ¿qué aparece? pues aumenta lo que es la la gama de productos ¿y cómo acaba el tema? pues fundamentalmente pues lo que se hace es que la publicidad se hace pues cada vez menos informativa y más persuasiva lo que intentan es ya darte el producto de cosas el producto que me parece que ha llegado a la perfección es el navegador el navegador yo creo que es un producto fenomenal es decir y que ha ahorrado muchísimas cosas ¿sabes lo que es por ejemplo cada vez que sobre todo en temas comerciales que llegabas a una entrada a un pueblo tener que buscar dónde está el hotel tal a las 3 de la mañana que no encontraba nadie eso ha sido una gran vida ¿vale? luego pues ya a medida que primero fue tomtom y luego han aparecido un montón de imitadores que es que lo que hacen es que dan el mismo servicio y te lo utilizan con diferentes posibilidades ¿no está en mi época de que ya venden ya el navegador? yo creo que es tan fácil de madurez es decir que ya tenías un poco agrada lo que pasa es que claro que cada día te dan más servicios entonces pues por ejemplo antes eran unos tractos tenías una antena más grande se ha ido reduciendo y entonces bueno está ahí es decir imagino que ahora pues ya vendrán de 10 ahora todos los coches deben de venir ya con el navegador por ejemplo es una primera línea lo que intenta lo que está prohibido es tocar el GPS o el navegador en marcha porque se han dado cuenta de que hay mucha gente que tiene accidentes porque va conduciendo y va en click ¿vale? luego por ejemplo en ventajas que tiene pues por ejemplo que te avisa de todos los radares en click entonces claro ya te venden ellos bueno actualización con los radares click entonces un kilómetro antes pues te hace te ha tocado una campanita y te dice que vas a encontrarte con un radar de lo cual no es lo mismo con detectores de radar entonces bueno me imagino que más pronto más tarde pues prohibirán que lleves instalado lo que son la localización de los radares porque el Estado querrá pues seguir te vienen yo que sé lo que son los controles de alcoholemia te vienen muchísima información y te dicen ¿dónde hay controles de alcoholemia? pues nadie lo sabemos pero sí que hay sitios donde realmente puede pasar por ejemplo por la rotonda de la banda de la arena si vienes una boda de medicación tú podrás por la rotonda de la banda de la arena porque eso es que te quedas tieso o no bebas no bebas y no pasará nada y si no no becas por la rotonda de la banda de la arena porque a las 3 de la mañana eso es un control de alcoholemia fijo o por ejemplo la salida del sabor ese es el que a mí más me ha convencido productos que digamos se han convertido en estrellas últimamente pues sobre todo todo lo tecnológico todo lo que va relacionado pues con las nuevas tecnologías lo que es el mp3 por ejemplo el mp3 ya ha pasado es indicado aquí y son rápidos los productos ¿vale? el mp3 ya ha pasado y ahora ya hablamos de mp4 y los que hablamos de mp4 se llama alguna característica que el mp4 ya tiene tantas tantas funciones que yo la verdad ya no sé para qué sirve ahora un producto así novedoso pues los ebooks estos que se compra la gente ¿qué es? un ebook es como si fuera un ordenador pero es un libro y entonces ¿qué haces? tú simplemente por ejemplo en que has tenido lo que pasa es que no tiene muy sentido por la gente que por ejemplo va a Madrid y que a lo mejor se tira una hora y en mi volviendo te saca del bolso el ebook se lo abre y entonces se ha cargado el libro que quiere leer lo que hace es que lo va leyendo al día siguiente cuando acabas una novela te cargas otra novela y la vas y la vas entonces o por ejemplo gente que viaja mucho sobre todo en tren un amigo que va a a Valencia y viene todos los días entonces la hora que tiene de ida y la hora que tiene de vuelta pues se extrae con el ebook ¿dónde lleva el libro físico? ¿qué ahorra? claro ¿sí? ¿qué ahorra dinero? sí hombre a la hora atrás se lee mucho me compra la maquinita y ya está el resto está en internet el planteamiento que hay es que con el tiempo lo que va a pasar es que el libro como lo conocemos va a desaparecer y entonces será todo libro electrónico pero de todas formas yo creo que un libro con páginas que juegan con esto y estar tranquilamente leyendo pues yo que sé en una playa o en un jardín o en un parque o en una terraza de casa yo que sé o en la cama eso no pues bueno le demos el ebook pero si ves así pues bueno va a pasar ¿vale? fase de madurez bueno pues la fase de madurez ¿qué es? es la fase que os escribo aquí cuando el producto deja de ser una estrella y entonces ya se convierte en que en un producto está entonces ¿qué ocurre? bueno ¿qué ocurre?